Música Están con Vigil como por garage o picnic Y yo estoy con ellos Hackearon las Las melusas Pongo más munición Hackearon las rumis Ay, qué mala suerte Oye, ese tiro Ay, dispara al azar y me mata Ya está en picnic uno Picnic Picnic taker Mataron a Capeira Te dicen por Por toros Vienen dos Y te están puxando Te están Otro, otro Te puxaba por la espalda Va para la espalda tuya Por la espalda tuya va IQ Ok, ok Recargando Queda el último atacante Where? No, no hay No tengo Creo que está fuera de objetivo En ventana Recargando Sí, sí, entró Entró a toros Vamos Vamos ¿Quién más quiere venir por mí Japo perros? Uf Uf No pierdas la fuerza por la boca Creo que están por arriba A lo de ¿Quién? Recargo el arma ¿Me interrobo? Nos habla Recargo Pensé que estaba ahí Wtf Me falló el Me falló la ¿Cómo se llama? Vamos Hijo de puta Uf El bug en picnic A un toque Fuera de picnic Tengo que volver a lo que tío Está más allá que acá Active por si me avisa ahí Sí, claro Ahí viene por juegos Por los dos Solo está vivo uno de los atacantes ¿Tú también? Está buena Victoria de los defensores Enemigos eliminados Todmigo en segundo episodio ¡Muy puta madre! ¡Responiendo cargador! ¡Varida, uy acá! ¡Pastático caído! ¡Recargando! ¡Cubrís al autómata! ¡Pastático caído! ¡Vamos! ¡Pastático caído! ¡Pastático caído! ¡Qué malparía! Estás conmigo, me vas a matar ¡Buenas! ¡Qué mal diseño que el Scopus! No tenga ojos anticegadora, ¿no? A ver... ¡No te lo creo! El SEDAX está en nuestras manos Último miembro del enemigo es vivo Si eso no fue hecho, no sé qué sea Si eso no fue hecho, no sé quién soy ¡Pongo cargador! ¡Bomba iniciado! ¡Protéjate el tema! ¿Vos tenés cegadoras, cegadoras? ¡So! ¡Uy no, Tuso! Esta fue una pasada de mano por la cara, oye ¡Mmm! ¡Uff! ¡Qué espectáculo! Yo no sé por qué ahora las... Las animaciones se me pausan Como que se me laguean No, también pasa Eso es del juego ¡Mmm! ¡Mmm!